Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hoy está con nosotros Elio Serrera, que ha venido con nosotros a presentarnos primero un libro de chavos, luego vino con nuestra compañera Ale Velasco, y hoy nos presenta este libro que se llama Alcanza tus sueños. Aquí está, cómo proponerse metas y lograrlas. Así es. Bienvenido, Elio. ¿Cómo estás? Un placer, Marta. Muy bien, muy contento y muy agradecido de estar aquí, con mucho gusto. No, hombre, qué gustazo. Cuéntanos de este libro, porque todos tenemos sueños, todos tenemos metas a mediano, a corto plazo, a largo, pero luego nos quedamos atorados a la mitad por alguna razón. Y luego se nos olvida, soñar. Se nos olvida. Soñar es una capacidad inherente al ser humano. De niños soñamos todo el tiempo, pero no nos interesa mucho lograr nuestros sueños de niños. Entonces, esos son fantasías. Conforme vas creciendo, los sueños se van convirtiendo en un interés real. El tema es, Marta, que no los logras y luego te frustras. Y te frustras tanto que luego dejas de soñar. Y se nos olvida que tenemos la capacidad mágica y extraordinaria de soñar, de imaginar una realidad distinta. Pero Dios también nos dio la capacidad de lograr nuestros sueños, porque hubiera sido muy injusto que nos dieran juguete y no nos dejara jugar con él. Y no te dijera cómo, claro. No te dieran las pilas, ¿no? Así es. El tema, Marta, es que perdemos esta capacidad de soñar a base de dos cosas. De un sistema de creencias que cuando pequeñitos nos programan, no hagas, no subas, no corras, esto no es para ti, detente, hazte a un lado. Entonces, nos empieza a doler soñar, ¿no? Y después, el fracaso. La vida no se alcanza, de repente ya no tienes 17, ahora tienes 19 o 20, y ya embarazaste a alguien, el guillete embarazó, y ahora tienes que pagar la renta y el colegio. Y los sueños se fueron. Ok. Mucha gente deja entonces de soñar, deja de ponerse metas, deja de ponerse cosas que te empujen a fabricar una mejor versión de ti mismo. Si tú ahorita sales a la calle con un micrófono y le preguntas a la gente cuál es tu meta, tristemente, Marta, nos van a decir cosas como, mi meta, ser feliz. Claro. Tener mucho dinero. ¿Y cuánto es mucho dinero? ¿Y qué es ser feliz? La gente no define exactamente qué quiere tener. Y por lo tanto... Tiene que ser, no se le cumple, claro. Tienes que pedir como cosas más concretas para que se realice. Y no solo pedirlas, saber qué quieres. O sea, el arte de lograr tus sueños, de lograr tus metas, es un método. Las ganas solas, la visualización sola no alcanza. O sea, hay gente que toma una conferencia con un servidor o con cualquier motivador y ahí sales de las conferencias y tú puedes y sale adelante y la gente dice, sí, sí, yo puedo. Y sales muy animado. Y salen y... ¿Y ahora qué hago? Sí. ¿No? Y lograr las metas es una competencia que tiene un método, tiene una ABC. Hay que aprender cómo. Las ganas no alcanzan. Si tú te dijeras, Marta, que quiero aprender a nadar, que tengo muchas ganas de aprender a nadar y me avientas a la alberca porque tengo muchas ganas, lo más seguro es que yo muriera muy entusiasmado y ahogado. Porque las ganas solas... Te vas a ahogar, pero lleno de ilusión. Eso sí, muy contento y muy ahogado, con una sonrisota de oreja a oreja, pero bien muerto, ¿no? Porque aprender a nadar tiene un proceso y cuando la gente ya sabe nadar parece muy fácil. Y si ya sabes nadar, la gente te... Oye, ¿nadar es difícil? No, es facilísimo. Cuando tú aprendes el ABC de cómo plantearte metas y cómo hacer que tus metas se conviertan en realidades, parece más fácil. Aquí viene esto. Parte de eso viene en el libro. En Alcanza Tus Sueños. En Alcanza Tus Sueños. Alcanza Tus Sueños es un material que... Mira, yo llevo 23 años dando seminarios y conferencias, tal vez para unas, no sé, 250 empresas distintas, para un par de millones de personas que han tomado esta metodología, ¿no? Y lo que trato de hacer en el libro es resumirlo en tres capítulos. El primero hablamos de este por qué la gente ya no sueña y de este reponerte y recuperar tu capacidad de soñar. Y también hay muchos detractores de los sueños. De repente conoces a muchas personas aguafiestas que te dicen, ay, ay, ya deja de soñar, eso no sirve de nada, a ver, realidad, no es que... Sí, sí, imagínate que yo fuera Edison, ¿no? Y te dijera, y somos amigos, ¿no? Somos compadres. Y te dijera, oye, Marta, ¿qué crees? Que voy a inventar un aparatito para meter la luz del día y meterla en la noche. ¿Qué me dirías? Ah, no, pero se lo dijeron, ¿no? Claro. ¿Estás loco, claro que no? ¿Cómo se te ocurre pensar? Y no es que sea gente mala leche, no. Es que los sueños, aquí lo platico, son una realidad en la mente de quien los está soñando. Quien no los está soñando, no alcanzan a verlos. Entonces, para quien no lo está soñando, el soñador es un loco, está en una fantasía y tienes ganas de ubicarlo en la realidad. Oye, aquí, por ejemplo, hay un capítulo que se llama Tener, Ser y Hacer. Así es. Ese es el tipo de metas que tu genio sabe lograr. Yo digo que todos tenemos como una de mi bella genio, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que de acuerdo a lo que tú le pidas, es lo que tu genio va a dar. No basta con pedir, pero hay que aprender a comunicarnos con tu genio. Déjame te cuento un mal chiste, ¿no? A ver. Un hombre negro va caminando en el desierto, se encuentra la lámpara, la frota y dice, híjole, tienes tres deseos. Primer deseo, que soy negro, que yo quiero ser blanco. Sí. Mi segundo deseo, como estoy en el desierto, tengo mucha sed, quiero mucha agua. Y mi tercer deseo es, como yo siempre he sido muy livinidoso, quiero ver muchos traseros. Tengo montones de traseros toda mi vida. Y Eugenio le dice, concedido y lo convierte en excusado. Blanco. No especificó. Mucha agua. Y va a haber muchos traseros en su vida. Recibió lo que pidió. No especificó, así es la vida. Pero recibió lo que pidió, exacta y literalmente lo que pidió, pero no lo que él quería. Claro. Bueno, lo mismo sucede con nuestra mente inconsciente. Tenemos tantas programaciones que hay que aprender a usar nuestra mente para que funcione a nuestro favor. Y no en nuestra contra. El primer paso, digamos, es soñarlos. Ok. Es abrirte a la posibilidad de un futuro más grande, de un futuro mejor. Visualizarte en un futuro mejor y en una mejor versión de ti mismo, ¿no? Cuando te atreves a abrirte, empiezas a conectar con un montón de creatividad. Y lo que sigue es lo que bien dices. Tomar una pluma y empezar a apuntar. ¿Qué quieres tener? ¿Qué quieres ser? ¿O qué quieres hacer? ¿No? Son las tres líneas que tu genio, que tu mente sabe trabajar. Metas del tener, metas del hacer y metas del ser. El ser. Y empieza a apuntar lo que quisieras tener en tu vida, lo que quisieras hacer en tu vida o lo que quisieras hacer. ¿Cuáles van en cada apartado, por ejemplo? Metas del tener son todas aquellas cosas que tú puedes intercambiar por dinero. Cuando la gente dice, oye, mi meta es tener una familia integrada, esa no es una meta del tener. Porque no puedes salir a la calle a comprar una familia integrada. Esa es una meta del hacer. Tienes que hacer ciertas cosas para que tu familia se integre. O mi meta es tener buena salud. Esa no es una meta del tener, es una meta del hacer. ¿Del tener quiere ser, quiere una casa? Una casa, un coche, dinero para un viaje, para una operación, un guardarropa. En viajes, este joyas. Quiere unas clases de cocina. Todo lo que puedes intercambiar por dinero. Ok. Y entonces tu genio sabe trabajar por una meta de cada una de las tres facetas al mismo tiempo. Ok. Pero no sabe trabajar por dos metas de la misma faceta al mismo tiempo. Ok. Si dices, oye, mi meta es tener un coche y una casa, tu genio no sabe qué hacer. Primero el coche y luego la casa, o primero la casa y luego el coche. Ok. Porque si los pides juntos, lo más seguro es que te traiga un trailer park. O sea, y no es lo que tú querías, es lo que pediste. Puedes definir una meta del tener, una del hacer y otra del ser. Al final del día, las más importantes, Marta, son las metas del ser. Porque son en lo que te conviertes auténticamente. Son con las que se quedan contigo toda la vida, ¿no? Exactamente. Lo que eres, claro. Pero todas están implícitas en un crecimiento. Si mi meta es comprar un coche, tener un coche, ¿no? El hecho de hacer lo necesario para tener ese coche me va a hacer desarrollar competencias personales. Me va a ser más puntual, más productivo, ¿no? Entonces me va construyendo una meta del tener, ¿no? Me va haciendo, me va llevando a metas del ser. Ser más productivo, ser más responsable, ser más disciplinado. ¿Me explico? Entonces, cada una de las metas trae consigo un crecimiento implícito. Y te llevan a la construcción de una mejor versión de ti mismo. Ay, qué maravilla, Elios. Bueno, pues ya lo saben, este es el libro, Alcanza Tus Sueños, Cómo Proponerse Metas y Lograrlas. Así es. Que es lo más importante de Editorial Selector. Aquí está. Regalamos. Esta es la portada. Regalamos. Sí, con mucho gusto a todo tu auditorio, claro. Ay, qué padre. Claro, regalamos 10. Tenemos 10 libros entonces para ustedes. Comuníquense con nosotros para que puedan llevárselo porque sí es una herramienta maravillosa. Si ustedes no saben para dónde caminar, cómo hacerle, aquí está la respuesta. Muchísimas gracias. 21 de octubre tenemos un evento muy importante. En el World Trade Center mexiquense, Naucalpan, 21 de octubre. Entren a Elios Herrera Consultores y ahí encontrarán todos los datos de la información. 21 de octubre, evento para gente productiva. Ay, qué maravilla. Muchísimas gracias. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.